10.000 celulares fueron robados cuando eran trasladados en un camión en el norte de Guayaquil. Supuestamente el vehículo fue interceptado por personas vestidas de vigilantes. Lo único cierto es que los 10.000 celulares de alta gama desaparecieron, pero las inconsistencias en las declaraciones proporcionadas por el conductor del camión y los dos custodios los convierten los primeros detenidos dentro de este caso. Y el momento de las entrevistas, de conversar con ellos, se contradicen en sus versiones. Dicen que estaban vestidos de uniforme militar, dicen que estaban vestidos de uniforme de tránsito, entonces son versiones que no aportan en nada. El robo se produjo alrededor de las 14 horas. El camión salió con la mercadería desde la zona de cargas de la terminal aérea. Tenía como destino avanzar hacia otras provincias portando los 10.000 aparatos electrónicos por un monto total de 1.400.000 dólares, seguidos por un autotipo taxi en el cual viajaban dos personas encargadas de brindar la custodia. El contrato que hacen supuestamente que iban personas armadas para seguridad, no hacen eso, es un carro cualquiera que aparentemente son esos taxirrutas que se prestaron para acompañamiento y total se da este mal resultado. El camión fue recuperado en la avenida del Parque Sector de los Samanes, pero ya no contaba con el cargamento que trasladaba. Lastimosamente la mercadería ya había sido descargada, tenemos en ese caso un vehículo pequeño detenido que fungía de seguridad. Informó José Morales. Gracias. 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 Gracias.